bienvenidos al capítulo 46 de su no semanario favorito casa de los comentarios y chistes malos datos inútiles pero interesantes y donde les contamos sobre las parafilias de los demás para que no sufran por las suyas los crononautas yo soy don nadie y en nombre del productor ternera junior me complace presentarles un capítulo más que demuestra un principio básico de la historia humana no podemos tener nada bonito pero antes les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución ya sea compartiéndonos hablando de nosotros o recomendando temas personajes y lo que sea que les interese que investiguemos y no quieren leer en wikipedia también pueden patrocinarnos y pueden hacerlo directamente en nuestro patreon patreon.com diagonal en y en bajo clase medieros igualmente recuerden que tenemos contenidos hermanos como el martes clase mediero en vivo con mis hermanos richi ternera a las 9 pm en youtube y deportes desde el sofá que lo pueden ver directamente en nuestro canal también en youtube como saben desde hace tiempo se nos ocurrió que en este pequeño espacio le daríamos un momento o un lugar a asociaciones y grupos encargados del rescate de animales especialmente de los perros y gatos domésticos en esta ocasión les traemos la casa del mestizo un refugio de animales también en la ciudad de méxico en donde además de gestionar rescates y adopciones se organizan jornadas de esterilización y otros servicios necesarios para el bienestar de sus perros y gatos vayan a arroba la casa del mestizo en todas las redes sociales para apoyar como ya saben desde donar un poquito de dinero dar donaciones en especie o ir directamente a la asociación y ayudar con paseos limpieza con lo que ustedes quieran hacer sobre cómo construimos este capítulo acá les damos un resumen de los libros vídeos y artículos que utilizamos para construirlo el primero es un artículo llamado el libertinaje y política en sade el segundo es un libro la maldición del marqués de sade de joel warner el tercero es un vídeo la mente perversa del marqués de sade del canal dices barris que si tienen chance yo se los recomiendo mucho es un canal que habla de filosofía de política y de cuestiones de la cabeza interesante así que prepárense tomen su peluca blanca polvé en su nariz dibujen su lunar porque se acerca la historia del john waters antes de john waters el maestro libertino el jefe máximo de la de la erótica antigua y el único personaje que puso a temblar a napoleón y a josefina pero por diferentes razones estamos hablando de donatien alphonse françois de sade esto es el crononautas 46 y este marqués era considerado un hombre perturbado vicioso sádico y adicto a los placeres de la carne es un hombre de la tierra es un rato de la carne y en ese lugar bueno faites un oficio ah oi ou alivou enfoncer ses gros clea Mis escritos vivientes Hoy, el marqués de Sadi Pinche viejo marrano Capítulo 1 Aparentemente, la nobleza cansa Antes de comenzar, algo muy básico, pero que no está de más decirles Esta historia, como muchas otras que les hemos contado, pertenece a su tiempo Y es muestra de lo que hemos sido como especie El que nosotros les contemos no implica que apoyemos las acciones de este sujeto que Aún al día de hoy sigue levantando cejas por ellas y sus escritos Así que quedan advertidos Salvo un saludable gusto por los pies, en esta redacción respetamos Todas las prácticas sexuales siempre y cuando éstas sean consensuadas Así que todo lo que les contemos sobre Donatien, su pene y cómo lo usaba Es meramente una explicación de su relevancia Pero no un apoyo ni un sentido de admiración Pero si tienen alguna queja o quieren expresar algo respecto de este capítulo No duden en escribirnos a Samuel.garcia.nl.gov.mx Ahí atendemos todas sus quejas Ya saben que nos encanta el contexto Y supersimplificarlo para no comprometernos Y la verdad es que pocas veces tendremos la oportunidad de hablar de nuestros amigos los franceses La Francia de la época de Sade no es aquella de la que todo el mundo hace referencia ahora Antes de las boinas y la torre, Francia era el epicentro de los cambios políticos, intelectuales y sociales en Europa Y lo era primordialmente porque para el siglo XVIII alcanzó un desarrollo económico lo suficientemente amplio Como para atraer personas de todo el continente Y por personas de todas partes nos referimos a comerciantes y filósofos Pero también a muchos esclavos y humanos traficados Pero antes de que comiencen a decir que Porfirio Díaz tenía la razón Son pendejadas Deben saber que esta bonanza francesa venía soportada por la explotación y la desigualdad Los ricos eran muy 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 cabronamente ricos Y los pobres, como saben, estaban bien pinches jodidos Pero además dicha desigualdad no solo era material o económica Como veremos en los primeros años de matrimonio del marqués de Sade Hasta la corrupción era selectiva y no todos tenían acceso al mismo tipo Como se sabe, se necesitó que el conocimiento comenzara a permear otras partes de la sociedad Para que la configuración de la sociedad cambiara La revolución francesa, como muchos movimientos sociales de la época Requirió de varias décadas para conformarse, calentarse y explotar El hartazgo frente a la suntuosidad de la monarquía O para decirlo de una manera menos mamona Cuando la banda se cansó de los pinches reyes y sus mamadas Generó tal descontento que tomó tiempo Pero una vez que el camino estaba tomado Nadie lo pudo detener Pero antes de la explosión, antes de que la pólvora hiciera su trabajo Diversas ideas rondaron la cabeza de los pobladores de Francia Especialmente de los intelectuales Desde el más rico hasta el más pobre A través de textos escritos o de testimonios en la calle La gente escuchaba y cuestionaba Todo lo que se daba por sentado La divinidad del rey El absoluto de su poder La necesidad de una religión La legalidad de las normas Y el control sobre el país en general Es en este contexto que Se cuela un movimiento que podríamos pensar que es sumamente superficial Porque así se nos ha enseñado Pero que en realidad tiene unas raíces fuertes en el descontento social Y como se lo huelen Se acerca un sudoroso Y envuelto en látex Patrocinado por los condones del Dr. Simi Muy buenos por cierto Se los recomiendo mucho ¿Sabes cómo fabricamos los simicondones? En farmacias similares sabemos que sin calidad no hay nada Por ello cada uno de nuestros productos Es sometido al más estricto control de calidad Porque sabemos que seguridad y placer Sí pueden unirse Pruébalo y sabrás por qué decimos Simicondón Placer a prueba de todo El libertinismo o libertinaje Fue un movimiento que empezó a dar patadas prácticamente desde mediados del siglo XVII Su base comúnmente está ligada a la apatía que algunos pensadores europeos Sentían por la religión Específicamente por la católica Que ya no permitía explicar el mundo de una manera clara y consistente De hecho Es gracias a diversas batallas entre católicos y protestantes en diversos países de Europa Que la misma sociedad convenzó a cuestionarse la necesidad incluso de tener una religión Entonces están peleando entre protestantes, católicos y ortodoxos Y la neta es que ninguno de los tres funciona Entonces ¿Qué vamos a hacer? Es en este camino que retoman a los griegos y romanos pre-cristianos en la búsqueda de la razón Es decir, se dieron un paso para atrás y dijeron ¿Qué es lo que está pasando? Un pensamiento que como sabemos está mucho más ligado a lo natural y humano En donde los impulsos y la forma de vida deberían estar determinadas por las acciones y no por las consecuencias Y aquí va a pasar algo por primera vez en la historia Les voy a recomendar un capítulo de los martes clase medieros Específicamente el 144 donde el productor dijo Y cito textual Tenemos que regresar al respeto a la naturaleza Ahora bien, ustedes dirán ¿Pero entonces por qué usamos la palabra libertino o libertinaje como algo negativo? Joder no lo sé Esta concepción es en realidad mucho más cercana al siglo XIX Y tiene que ver con el endurecimiento Hablar del libertinaje en el siglo XVII y XVIII Estaba más referido a una persona que pugnaba por la libertad individual De tomar cualquier tipo de decisión Incluso de elegir tu religión y asumir las consecuencias Fue en esa búsqueda que como veremos Donatien se vuelve el marqués de Sade Que al final era un personaje Y ya que lo mencionamos y llevamos como media hora de capítulo Vamos a empezar Donatien nace en París un 2 de junio de 1740 Hijo del conde Jean-Baptiste-François-Joseph Sade Y de Marie-Leonore de Maegy Fue el prototipo del junior de la época Un paréntesis Puse los nombres en translate Si está mal pronunciado Pido disculpas Si está bien pronunciado También pido disculpas Hijo único de padres sumamente acaudalados Y que vivió prácticamente toda su vida Vivido Protegido por su privilegio De hecho De su niña se sabe más de lo que usualmente se conoce De los personajes de la época La razón por la que hay tanto registro Es por la vida política y social de sus padres Mientras el conde siempre fue funcionario de la corona Y diversos nobles Su madre mantuvo una vida social activa Durante la mayor parte de este tiempo Hasta que decidió recluirse en un convento Cuando Sade tenía entre 6 y 8 años Y es aquí donde encontramos Una primera raíz de su personalidad Usualmente se habla del Sade novelista y cuentista Pero también existió el dramaturgo y el cronista Sade comunicó muchas de sus ideas A través de cartas y diarios que han podido recuperarse con el tiempo Sobre todo Los diarios que tenían que ver con la infancia Y juventud Que no están tan llenos de pitos y vulvas Y posiciones sexuales en los costados Como las libretas de secundaria del productor y mías De ellos se pueden sacar Dos grandes conclusiones La primera Sade nunca gozó de un núcleo familiar cercano O que lo protegiera Incluso cuando se casó Este se jodió por sus actos Esto generó un carácter bastante irreverente Contra la autoridad que sin embargo Siempre estaba en la búsqueda de la aprobación de su padre Para Sade El conde era una figura lejana Que representaba todo lo que supuestamente quería ser Por lo menos al principio de su vida No fue hasta que poco a poco Se vio abandonado por ambos padres Que comenzó a notar que no eran precisamente Los mejores criadores Y dijo Me vale verga De hecho Entre escuelas y encargados Sade pasaría la mayor parte de su infancia Entre distintos hogares Eso sí Todos Con harto 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 Lujo Y privilegio Pero el que mayor impacto tuvo Y aquí está nuestra segunda conclusión Fue cuando se fue a vivir con su tío Jacques-François Paul Aldons de Sade Aquí comienza a desarrollar el gusto por el arte Y la literatura Especialmente por las obras de teatro Pero sobre todo Es donde mantiene un ojo abierto A las prácticas y sucesos dentro de la casa No hay mucho registro sobre los eventos en sí mismo Como siempre Pero se sabe que Aldons de Sade Fue para Donatien El primer contacto con el libertinismo Y sus celebraciones Es decir Sexo Lo invitó a sus primeras pedaceras El tío Que decía Vengase mi hijo Acá se va a armar Échese su primera chela conmigo Para que lo pueda cuidar Etcétera Etcétera Poco a poco Un tanto más solo Y menos preocupado por lo que vendría Sade comienza a tomar distancia De la familia que nunca lo formó Es en estos momentos Que comienza a dudar De su título nobiliario Y aunque no se llamaría Marqués Hasta tiempo después Si decide tomar distancia De su padre Ahora bien El tomar distancia es un decir Porque hasta la muerte de su padre Donatien nunca rompió por completo con él De hecho Podríamos hablar de retos y confrontaciones Pero nunca De un completo distanciamiento O abandono En el fondo Algunos biógrafos consideran que Sade Era un joven aterrorizado por el poder de su padre Y mucho más preocupado por complacerlo Que por realmente retarlo O revelarlo Y esto puede que sea cierto Sade no mostró su verdadera naturaleza Hasta que se casó Y aún en ese tiempo No sería hasta que murió su padre Cuando él tenía 27 años Que el Marqués Como personaje Se materializaría En lo que conocemos ahora Si se han dado cuenta Hasta este momento De la conversación Todo el tiempo Hablo del conde Y del Marqués Sade nunca fue Marqués Siempre fue conde Pero esta fue la manera En la que se distanció De su padre Una manera muy pendeja Si me preguntan ustedes Pero El siglo XVIII Entonces yo no tengo nada que decir De hecho El afán de ser reconocido Por su padre Se vio reflejado En dos cosas Por un lado Poco o nada Se habla de su pasado militar Y como con 16 años Por su condición nobiliaria Fue asignado a varios escuadrones Para la guerra De los siete años Por el otro Su matrimonio En 1963 Con René Pelagie Caudier Delaunay De Montjuil Como podría pensarse En este matrimonio Había todo menos que amor Por lo menos al principio Donatien peleó Por mucho tiempo Con su padre Para que le permitiera Casarse con otra persona Y aquí es donde Las historias divagan un poco ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada Hay quienes aseguran Que pertenecía A una familia acomodada De Lacoste La persona con la que Se quería casar Y que simplemente No complementa Los intereses económicos Y sociales Del padre de Donatien Pero hay otros Que afirman Que fue ella Quien lo despertó Sexualmente Y que la posibilidad De que formara parte De un grupo De jóvenes libertinos O de una familia Más liberal En la Francia De esa época Horrorizaba a su padre La realidad es que Para el momento De su matrimonio Sade ya tenía 23 años Y es posible Que ya hubiera pasado Por varias experiencias Inclusive considerando Su historia con su tío Así que podemos Quedarnos con la primera La persona con la que Se iba a casar En realidad Era muy pobre Para casarse con él Se afirma Regularmente Que a pesar de estar Rodeado de libertinos Todavía no alcanzaba Su forma final Sin embargo Hay notas sobre El secuestro De diversos jóvenes Campesinos De la región Para orgías Que hacen pensar Que comenzó Muy joven Lo que se debe De saber Hasta este punto Es que las inconsistencias Son intencionales Y la desaparición De información Es intencional Es un misterio Un gran misterio La familia de Sade Hizo todo lo posible Antes y después De su muerte Por borrar Sus actos Muy misterioso Así que La posibilidad De que eventos Desde aún más joven Sucedieran Son muy altas Pero como eran las primeras Es muy probable Que lo hayan eliminado Es como Como los padres Que se enteran Que su hijo Mata animales Y dicen No, no pasa nada Está bien Él es un joven Este muy curioso Y de repente Se vuelve Jeffrey Dahmer ¿Qué fue lo que pasó? O qué fue Lo que realmente Le afectó Es que Él empezó A perder la discreción Con el corazón roto Y con este continuo afán De complacer a su padre Donatien decide Aceptar el matrimonio Arreglado con René Y aquí otro punto De inflexión Para los románticos Este es el segundo exacto Donde Sade se rompió Dejándole claro Que lo único que importaba Era la lana Y el desmadre Para los no románticos Sade se dejó llevar Porque sabía Que asociarse Con la familia de René Le permitiría tener Muchos beneficios Y que en eso Sabemos que El marqués Era bastante Bastante Astuto Capítulo 2 El monstruo de la coste La llegada de Donatien Como creador A la literatura Fue larga Y compleja Requirió encierro Y de un poco De desesperación Curiosamente Los temas sobre los que escribió Fueron lo que lo llevaron Al encierro Pero no por imaginarlo Sino por llevarlos A la práctica Desde niño Fue expuesto a tutores Y conocimientos Fue escultor Actor Y escritor El teatro Fue su primera pasión Y definitivamente En él encontró La libertad Que las otras disciplinas No le daban En cierto modo También le dieron pretexto De hacer lo que se le daba La rechingada gana Por un lado Mantuvo una vida libertina abierta Y prácticamente A la vista de todas Incluido René Y sus padres Por el otro Tomó la dirección De diversos grupos De teatro Que inevitablemente Terminaron formando parte De sus celebraciones Orgías Y momentos sexuales Es aquí donde Gracias a los métodos De espionaje De la corona francesa Sabemos algunas cosas El inspector Informaba Gracias a su red De observadores Chismosos Todo lo que sucedía Con la nobleza Y todas las acciones Que tomaban Luis XVI Estaba muy interesado En esto Porque le permitía Tener control Y poder Sobre las personas ricos Y que estos No le dieran la espalda En un momento de revolución Al mismo tiempo Y este puede que sea un mito Se dice que disfrutaba Las historias del libertinaje Y le parecían fascinantes Dichas prácticas Porque él mismo Las llevaba a cabo Al final Sade fue un peligro Para la corona francesa Porque a diferencia De sus contemporáneos Le valía Todo el palacio de Versalles En kilos de verga Si alguien más Sabía lo que hacía Pero volviendo A los actos en cuestión Sabemos que tan solo Cinco meses después De su boda Fue detenido Los motivos Fueron ocultados Por la policía En aquella época Pero se sabe Que fue debido A que una trabajadora sexual Decidió denunciarlo Por maltrato Y aquí tenemos Un momento para pensar ¿Qué tan de la verga? Tuvo que haber estado Que una trabajadora sexual Del siglo XVIII Al mismo tiempo Donde existía Jack el destripador Consideró que lo que le hacía El marqués de Sade Era demasiado Esa fue la primera vez Que sus suegros Le entraron al quite Pero también Se empezó a hacer De un hombre En la sociedad francesa No lo sabemos con certeza Pero podríamos intuir Que Donatien Incurría en estas prácticas Con todas las personas Con las que podía Por lo que El que ella haya levantado La voz No quiere decir Que fue la primera Y no quiere decir Que fue la única Sobre su gusto Al que después llamarían sadismo En su honor Se habla De que ante la ausencia De sus padres Sus cuidadores Y tutores Lo maltrataron Lo suficiente Como para darle la vuelta Y convertirlo En un gusto Si bien esto es probable También podría haber sucedido Debido a que en realidad Nunca tuvo un límite Y desde muy joven Tuvo la oportunidad De experimentar Con lo que se le daba la gana Cualquiera que sea la razón Sade Y sus prácticas Comenzaron a hacerse legendarias Cuestión que ofendía A los puritanos Pero también Preocupaba mucho A los libertinos Que no querían Perder sus privilegios La segunda Es un evento Poco difundido Que fue cuando fue empleado Como ayudante De una mujer noble Durante su trabajo Donatien se dedicó A conquistar A su entonces jefa Que después de un tiempo Accedió a coger con él Sin saber Que el camino Era largo Y que la llevaría A terminar amarrada En la cama Durante días Saladirga Al principio Donatien se dedicó A golpearla Con un látigo Mientras se masturbaba Cuando se cansó De masturbarse Y de golpearla Se dedicó a llevar Trabajadoras sexuales Y se las daba Mientras la otra Lo veía Desnuda Y nadando En sus propias heces ¿Qué? 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 ¿Qué verga? Finalmente Cuando se cansó De estar ahí Simplemente La abandonó Sin tener en cuenta Que sobreviviría Y escaparía Y definitivamente Lo denunciaría ¿Qué cerdo miserable? Cerdo miserable Como era una mujer De medio nivel Para la corona Donatien Solo recibió Una reprimenda Y una sentencia De seis meses Que nunca tuvo que cumplir No es nada Pero no lo vuelvas a hacer La tercera vez Que se registró Un evento Tal vez la más célebre Sucede en 1764 Cuando intentó drogar A unos jóvenes Con los que entonces Se conocía Como un extracto De mosca española ¿Qué? ¿Qué? La historia va Más o menos así Como era su costumbre Una vez que las trabajadoras Sexuales Se negaron a tener Relaciones sexuales Con él Su estrategia Fue secuestrar A personas de menor Nivel socioeconómico El rico Siempre humillando Al pobre A partir de las promesas O pagos Los llevaba a su casa Y una vez ahí Las cosas se ponían Perras Para tranquilizar A estos jóvenes Les dio un extracto Que en un principio Ayudó a destensar Las cosas Pero con los días Generó malestar En todos los que lo tomaron Incluso generando Un vómito negro Dicho malestar Fue lo que alertó A las autoridades Unos cuantos días después O sea La cruda Les duró Como de cuarentón Cuatro o cinco días Pero ya era bastante tarde Donatien y Latour Su amante Y ayudante Ya habían escapado Y todo el mundo Sabía que él era el culpable Pero ya no podían hacer nada Una vez más La familia de René Tuvo que entrar A resolver el problema Esta vez porque Había una sentencia de muerte Por envenenamiento Y sodomía Que Nunca se cumplió Al respecto Los diarios de Marais El policía Que hablaba con la corona Reflejan algunos detalles Como Sade debía de ser Decapitado Y Latour colgado Ambos cuerpos Después serían quemados Y sus cenizas Deberán ser esparcidas Por el aire Sade fue y vino En este momento De Italia A Francia Se mantuvo activo En los círculos sociales De ambas ciudades En lo que se conocía Como el circuito De las orgías Y su mito Fue creciendo tanto Que su suegra No lo toleró más Esperemos que estén disfrutando Este capítulo Del teniente Maestro del libertinaje El marqués Que era en realidad Conde Donatien Sade Si quieren apoyarlo Pueden hacer en Patreon.com Diagonal En guión bajo Clase Medieros O buymeacoffee Punto com Diagonal Los cronautas Si no Con replicar Comentar Y escuchar Nuestro contenido Estamos más Que agradecidos Vamos al Intermedio Clase Mediero Y Regresamos Intermedio Intermedio Clase Mediero Bueno que me querían Enterar a la chingada Lo lograron Y eso que es Puto día de calmarse A la verga Ahora si ya me hicieron Emputar Pásame una chela Para que se me pase El cor Y Como me hacen Envergado De veras Ahí les va Una de Franz Kafka Que si le pueden Contar a sus hijos Mientras caminaba Por las calles De Berlín Kafka se encontró A una niña Llorando en un parque La razón Había perdido A su muñeca Favorita Consciente De lo importante Que podría ser Para ella La acompañó Durante horas En la búsqueda Repitiendo sus pasos Y tratando De hacerla recordar La muñeca Nunca apareció Curioso por la reacción De la niña Le pidió Que no se rindiera Que regresara Al otro día Y que él Le ayudaría A encontrarla Al otro día Volvieron Y en ese momento Kafka Le entregó Una carta Supuestamente Escrita Por la muñeca En ella Aseguraba Que se había ido A dar la vuelta Al mundo Y que le escribiría Sobre todas Sus aventuras Durante ese año El último De la vida De Kafka La niña Recibió Todo tipo De historias Y cuentos Que él llevaba O le hacía llegar Cuando la tuberculosis Que llevaba tiempo Padeciendo Empeoró Kafka Decidió Regalarle Una muñeca Que él mismo Había comprado Como no se parecía A la muñeca original La niña Lo cuestionó A lo que Kafka Simplemente le dijo Es diferente Por todo lo que ha vivido Y todo lo que ha viajado Al poco tiempo Kafka regresa a Praga Y muere Por complicaciones alimenticias Derivadas De la tuberculosis Ya siendo adulta La niña Encontró Una última carta En ella Se leía lo siguiente Todo lo que amas Probablemente Se perderá Pero al final El amor No regresará De otra manera Las cartas Su contenido O incluso La identidad De la niña Son dudosas El mito De la muñeca Y Kafka Ha variado Dependiendo De quien lo cuenta Para algunos Es completamente cierta Y que las cartas Y que las cartas No existan Es culpa De la guerra Y el deseo Final De Kafka De quemar Todo lo que no Fue publicado Mientras él vivía Para otros Es un evento Aislado En donde O bien Pudo comprar La muñeca De repuesto O bien Simplemente Escribió Una carta Despidiéndose ¿Cuál es la versión Que más les gusta A ustedes? Recuerden Que tenemos Harto contenido En nuestro canal De YouTube Y Spotify Bienvenidos A la escuela Nacional De clase Y la otra Es sobre Wilson Este perrito En las primeras Bueno Cuando estuvieron Buscándolo Se sabe Por relatos De la niña Que hubo Un perro Con ellos Y encontraron Huellas Donde estaban Las pies De los niños Y al lado Había huellas De perrito Y está Bien cura Porque De las primeras No es que lo soltaban Gracias a él Dieron Con la ubicación De los niños Porque él Lo entrenaron Específicamente Para encontrar A la menor A la de 11 meses Pero Dice el soldado Que una vez Regresó Y los vio Y se echó a correr Así wey O sea De la nada Como que el perro Dijo a la verga Y se fue Dijo Ni madres Yo ya encontré Donde dormir Donde comer A chingar A su Ella no regresó Al ejército Ni aunque me paguen Entonces Como ellos Los soldados Y lo que dice No sé que rango Tenga Pero los soldados Que entrevistaron El que estaba a cargo De la operación Dijo Wilson es un Es parte Es miembro De las fuerzas Nosotros no vamos A dejarlo Entonces hasta que Encontremos O sepamos O sepamos Que pasó Con este Wey No nos vamos De la selva Dentro De las Cosas que más Dentro de las últimas Tácticas Para atraerlo Para atraer A Wilson es Le llevaron Ocho perras En brama En celo Para atraerlo Si yo sé Imagínate ese meeting Imagínate esa reunión Está el ejército Colombiano Que por sí Es bastante cuadrado Es ejército Y es colombiano Y entonces Oye ¿Y sabes Qué estilo de perra Le gusta A Wilson? Oye ¿Quién le lleva A Wilson? Ajá Y entonces Le llevan así Una 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 Bulldog Una Este Una Bolshoi Una O sea Así de Así hay una Flaquita Y una gordita Y una larga Y una corta No sé si ustedes Sepan esto Pero a veces La forma en la que La banda Este Se entera Que La perrita Está Este En En Lista Digamos Es porque Emiten como un cierto Olor y calor ¿No? Entonces Imagínate Al Cabo Más 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 bajo De esa unidad De Este Cabo Cabo Sánchez Te toca Este Este Probar que si está En En Lista La perrita Y el otro Pegándole la nariz De que Tienes que Encontrarlos Somos Clase Medieros Gracias por continuar con nosotros Capítulo 3 Capítulo 3 Sade No es verbo Es sustantivo Y esta se la dediqué al productor Que es fan Del guatemalteco Más célebre de la historia Después de Rigomerta Menchú Ricardo Arjona Dicen que en la vida No gana el que se va Sino el que olvida Para inicios de los años 70's Pero del siglo 18 Madame de Montriul Voy a decirle así Montriul Estaba hasta los huevos Del comportamiento De Donatien No solo era lo que se hablaba Sino también las detenciones El tener que pedir favores Para liberarlos Y en general El enorme Valverguismo Que tenía Con estas situaciones Pero lo que se puede asumir Que fue La gota Que derramó el vaso Fue la huida de Sade Con su cuñada Anne Prosper Aunque no hay pruebas de esto La historia cuenta Que entre ese ir y venir Entre Italia y Francia Anne conoció a Donatien Y fue seducida Tanto que incluso Le escribió una carta de amor Con su propia sangre Esto hizo enojar A la Madame Quien había pensado En su hija Como aquel miembro De la familia Que se iba a dedicar a Dios E iba a tener una vida sacra Y que Después de conocer Al Marqués de Sade Evidentemente Después de todo lo que le hizo No había manera Que regresar De hecho Esto es probablemente Lo que le compró Más tiempo a Sade Observador como era Sabía que la familia Montreal Era lo suficientemente Estúpida Como para compartir Información con él Y a la vez Él saber lo suficientemente De ellos Para mantener su libertad Es decir Le sabía muchas cosas Y por lo tanto Por eso lo ayudaban No lo querían No lo amaban Simplemente era Este güey sabe mucho De nosotros Hay que sacarlo De la cárcel Porque mató Tres niños Después de Hacer cosas Con lo que no contaba Era con la inteligencia De su suegra Que era conocida Como la presidenta Que movió Todo lo que pudo Para que el rey Le escribiera una carta Con una orden De encarcelamiento Y aquí hay un puntito Histórico importante Hay una diferencia Entre las detenciones Que hacía La policía local Y la policía Del rey Cuando el rey Daba la orden Era prácticamente Un hecho Que iba a ejecutarse Cuando un gobernador Lo hacía O un regidor O un señor feudal Lo hacía Todavía había una posibilidad De que eso se rompiera Todas las sentencias Anteriores Habían sido De puestos menores Esta fue La única vez Donde el rey dijo Se acabó Hay que ponerle un límite Se acabó Es en este año En 1777 Que comienza El Sade encerrado Pero también Conocemos Al Sade escritor Fue encerrado En Vicenses Hasta 1784 Luego fue transferido A la Bastilla Hasta la explosión De la revolución Sobre su matrimonio Hay pocos hechos Y varias suposiciones Entre los hechos Está que René Lo amó O por lo menos Eso escribió A pesar de todas Sus acciones Incluido el probable Romance con su hermana Los mitos van Desde su completo Desconocimiento De las acciones De Sade Hasta la participación Activa en diversas acciones Ninguna está confirmada Porque en ambos casos La familia pudo borrar Lo suficiente Los registros De René Así de fácil Sí Hay una película Que se llama Saló O los 120 días De Sodoma De Pierpagolo Pasolini Donde está basado En el libro Del marqués De Sade Pero además Las esposas Son partícipes De las acciones De sus esposos Entonces Esto hace suponer Que en realidad Sí sabía Y que participaba Activamente Las acciones De este señor Hay otro elemento Que les vamos a contar Más adelante Que hace pensar Que también Tuvo arrepentimiento La cosa Es que Sade tuvo Tres hijos Con René Los únicos Reconocidos Por él Y nunca tuvo Una relación Especial con ellos Pero el mito Del marqués Apenas empezaba Durante su encierro Sade todavía Tenía esperanza De que la familia De su esposa Lo salvara Cuestión Que evidentemente Ya no sucedió A pesar de que René Y sus hijos Lo visitaron Con cierta regularidad El privilegio Del que gozó Durante años Había desaparecido La cosa Es que también Ya había cansado A la sociedad Y nadie Lo defendió En el camino Sus acciones Y actitudes Lo alejaron De su familia Tanto con sanguina Como política Así que Mientras se mantuvo En la cárcel Continuó con una práctica Que llevó a cabo Afuera Pero que no había Explorado a profundidad Hasta ese momento El escribir Evidentemente Lo tenía prohibido Por órdenes De su suegra Que consideraba Sus escritos E ideas Como blasfemias Hacia Dios Entonces Lo que hacía Cuando el tiempo Se lo permitía Que para estar preso Era bastante Era tomar un papel Entre la comida Y la cena Y tratar de escribir Antes de que la luz Se fuera Es en ese momento Que un largo pergamino De casi 12 metros Escribe su obra Más reconocida Y la que más mitos Y conmociones Causó Los 120 días De Sodoma La historia Dividida en cuatro partes Va de lo menor A lo mayor De las prácticas Más mundanas Que eran comer caca Y recibir orina Hasta lo más agresivo Y gor posible Que era matar A una persona Mientras eyaculabas En su cuerpo Para muchos Ese libro Es de la colección De sus propias prácticas Para otros Simplemente era una muestra De lo que pasaba Por su cabeza Poco a poco Fue perdiendo la cordura Y mientras René Se mantuvo Como su contacto Con el mundo Pudo pasarlo Más o menos tranquilo Pero con el tiempo Comenzó a pelear con ella Argumentando que No hacía lo suficiente Para pedirle a su mamá Su libertad Así que conforme Se acercaba a la revolución René decide internarse En un convento Llevarse a su hija Y dejar A sus hijos Al cuidado de su madre Poco antes de salir De la cárcel René decide pedir La anulación Del matrimonio Para dedicar su vida A la religión La anulación Es concedida Y Sade comienza A gestionar La publicación De los 120 días Pero la cosa No sería tan fácil Como se imaginan Al poco tiempo De ser liberado Intentó hacerlo Pero las cosas No sucedieron Como esperaban Tu n'es qu'un utopiste Un orguello Tu n'as pas les pieds Sur terre Como moi Pau Pau Tu chate Tu n'as même pas de pied Si Je les tiens Tu ton corps Me appartient Et quoi encore Tes cinq sens Ils peuvent me obéir Autant que a toi Si 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 Por qui Capitulo 4 El aburrimiento Y la revolución Para 1789 Las condiciones políticas En Francia Alcanzaron el tope Con la explosión De la revolución Donatelle Afortunado Como siempre fue Logra ser trasladado A un asilo De cuidados mentales Antes de salir Por completo De su encierro El movimiento Fue hecho Sin dejarle llevarse Nada Y prácticamente En la penumbra No se sabe Si esto fue Una decisión De algún amigo En el que todavía Tenía algún tipo De poder O por el contrario Una posible cercanía Con los ideales De la revolución Su agnosticismo Y con la negación Directa de la religión Católica La cosa es que En ese momento Pierde el manuscrito De 120 días Y según él Otros textos Que estaban listos Para ser publicados Y de los que Después encontró rastro Ya les contaremos La afortunada historia De 120 días en Sodoma Pero mientras Sigamos con el chisme De su vida Si Ah bueno Dentro del movimiento Revolucionario Obviamente había personas Que le deseaban la muerte Y que consideraban Que era una pésima idea Integrarlo Él Cínico como era Veía el movimiento Como una oportunidad De seguir con su modo de vida Es decir Mientras le permitiera Seguir haciendo Todo lo que él quería Le daba completamente igual Si defendían o no Los valores democráticos La revolución Manuel Bartlett Y el marqués de Sade Son uno mismo Wow Al ser liberado Del hospital mental Ya con más de 50 años Sade no era Según sus propias palabras Ni la mitad del ser vivo Que solía ser Con sobrepeso Con el que le dolían las rodillas La vista cansada Por escribir Con una pequeña luz Y prácticamente Con una letra diminuta Para aprovechar El espacio que tenía Y completamente paranoico Con la mente nublada Y según él mismo Cansado de estar vivo Y aquí es donde Los biógrafos Cuentan historias muy diferentes Una narrativa Cuenta a un Sade Arrepentido Que busca a René E intenta convencerla De regresar Pero ésta ya había metido El proceso de separación Y se había despedido De su madre Y se encontraba En un camino Completamente religioso Y aquí es donde Les digo que puede Que sí haya tenido Participación En los actos de Donatien Y haya sentido arrepentimiento Y dijo No me voy a dedicar a Dios Para lavar mis culpas Otra narrativa Habla de un encuentro Con sus hijos Con permiso de su abuela Que lo dejaron Bastante jodido emocionalmente Porque los hijos Ya habían Pasado casi 13 14 años Y los hijos ya Estaban educados A la forma Y mente de la abuela Una última narrativa Asegura que En un consenso Más general Él se fue Directo A lo que sabía Hacer mejor ¿Qué cree usted Que fue a hacer Directamente? Somos cuatro Prostitutas La más grande puta De este discote La 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 Cuando nos meten El pico Decimos que rico Queremos otra vez Como fuera La integración A la revolución Le permitió Seguir escribiendo Sobre todo Novelas Y obras De teatro Es aquí Donde Justine Y Julieta Aparecen En versiones Censuradas Y adaptadas Pero con mayor Forma literaria Es también Aquí Donde conoce A Constance Una actriz Que sería su Acompañante Hasta el día De su muerte Aún más tranquilo Que en décadas Anteriores Sade molestó A los intelectuales Y políticas De la época Incluido Maximiliane De Robespierre Que lo consideraba Un virus En el movimiento Y Napoleón Bonaparte Quien sospechaba De Sade De varios relatos Que había hecho En donde pensaba Que estaba hablando De su familia O se estaba burlando De ella Pero aún En esta posición De asco generalizado Sade logra recibir Apoyo de su familia Para ser internado En un sanatorio En el mismo Que fue internado Previamente Donde pasaría Sus últimos años Al lado de Constance El 2 de diciembre De 1814 Muere Y recibe Un tratamiento religioso Muy 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 a su pesar Sus hijos Por órdenes De su abuela Deciden desaparecer Diarios manuscritos Y todo lo relacionado Con las últimas creaciones De su padre Esto fue posible Porque Constance No estaba presente Cuando murió Y ellos se llevaron Todo para quemarlo En una hoguera Pero como dicen La maldad no muere fácil Y la maldición No se pudo detener Resulta Que de aquel momento Que fue trasladado De la Bastilla Al mismo sanatorio Alguien No se sabe con exactitud Quien logró recuperar Varios de los manuscritos Que se habían considerado Como perdidos Inexistentes De hecho Uno de los grandes Arrepentimientos De Sade Era que se había perdido 120 días de Sodoma En los textos Esta filosofía del tocador Justín Alín y Valcourt Diálogo entre un sacerdote Y un vagabundo Y hartas más Que fueron apareciendo Y se fueron publicando Poco a poco Unas Mientras todavía vivía Y otras Tiempo después Pero tal vez La historia más interesante Es lo que le sucedió Al rollo De los 120 días de Sodoma Verán El texto estuvo cerca De ver la luz De no ser por la revolución Este libro Era conocido por habladas Diversos miembros De la nobleza Sabían de su existencia Incluso habían leído Partes o elementos Del mismo Esto generó Un mito En la sociedad Francesa Que se encontraba Igual de asqueada Y muy curiosa Por saber Que era lo que había En él Al ser movido De la torre De la libertad En la bastilla Un soldado Rescató Este y otros textos Durante varias décadas El texto pasó De mano en mano Hasta que fue comprado Por un aficionado A principios del siglo XX Y publicado Al poco tiempo Muy a pesar De los intentos De la familia De Sade Por evitarlo De hecho La familia de Sade Intentó Readquirir El texto Y lo que hizo El gobierno francés Fue decir No Este texto Es de importancia histórica Entonces Es nuestro Y se lo compraron A este personaje Eugène Duren Fue el culpable De esta publicación Que eventualmente Devolvería a Sade A su lugar En el mundo De la literatura La razón Según él Por la que decidió Publicar los 120 días Es por su valor Como registro histórico Y Como parte Del movimiento Libertino Pero si el güey Se dedicaba a matar Y violar ¿De qué habla güey? No mames Al rato van a salir Las memorias De Succar Curi O las memorias De Jeffrey Epstein Porque esos son Documentos históricos O sea Sí güey Pero na mames Sería el símil A la lista Del avión De Jeffrey Epstein O sea Si tiene un valor histórico Para ver la misma Pero no para Enaltecerlo ¿Estás de acuerdo? Yo estoy muy de acuerdo Y justo era lo que te iba a preguntar Que bueno que ya lo dijiste Que gordos me caes Hijo de tu putisísima madre Y si supieres De que te veo Qué asco Me da bien Qué bueno Espero les haya gustado Esta entrega 46 Sobre Donatien Alphonse de Sade Recuerden escribirnos Con sus comentarios Recomendaciones Y sobre todo Con ideas De a quién Debemos cubrir Los queremos Harto Y cuídense mucho De los Nobles franceses Besos Cualquier pinche Privilegiado De las orgías En el circuito De las orgías Si accediste Cómo no Boogie Boogie Jump the boogie ¿Qué?